Miércoles 26 de junio, 5.30 envío en directo con nuestra comunidad querido Pedro. Así es Panchita, feliz de verlo. Hemos tenido un largo día juntos, reuniones, almuerzo, que rico, me encanta, todos los días deberían ser así. Y de celebración, porque nos ha ido increíble, tenemos buena noticia, estamos contentos como equipo, porque estamos creando una comunidad que día a día se suma con nuestra audiencia. Pedrito, partamos con lo más lindo de nuestro programa, nuestra conexión. Hoy día nos toca Mercángel Gabriel, el de la comunicación en color blanco, usted en silencio, deje que entre este rayo blanco por el chat de coronario, baje a la hipófisis, active todas las glándulas aéreas, la pituitaria, la pineal, la tiroides y llegamos al corazón. Y ahí en silencio, recibamos este rayo blanco. Que justamente el rayo blanco es el de la comunicación, el de los comunicadores, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo estamos? Tenemos una invitada fabulosa. Oh, y cuente por favor la invitada que tenemos de lujo. Bueno, yo voy a decir mi querida amiga Silvia Galleguillo, amiga de muchos, 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 tantos años que ni nos acordamos cuánto, pero que es una experta en feng shui y que nos va a hablar hoy día sobre los colores, ya que en estos días de invierno, cuando no hay luz, hay remedio en la casa. Exacto. ¿A quién le vamos a preguntar? A la Silvita Galleguillo. Para todos los que nos bajoneamos con esta luz invernal, que nos cuesta levantarnos en la mañana, que nos cuesta salir de la cama, bueno, aquí tenemos todas las ilusiones que el feng shui, esta técnica milenaria, nos va a enseñar. Partamos con el tarot, Pedrito, porque se viene. Antes te quiero decir algo. Dime, Camacho. ¿Sabías la noticia? ¿Cuál? Que desde este lunes primero de julio, nosotros vamos a partir a las cinco de la tarde, hasta las seis y media, media hora más, de Pedro y Pancha, porque ustedes en sus hogares lo pidieron, aquí el canal dijo, bueno, aumentamos. Exacto, la comunidad está creciendo, nuestro contenido está creciendo. Así es. De cinco a seis y media, de lunes a viernes, Pedro y Pancha. Estaremos acá. Qué buena noticia te dirá. Buena noticia, vamos a estar más tiempo juntos, mi querido. Pedrito, bueno, y se viene, por supuesto, el signo de Aries, elementos, fuego. El fuego representa la decisión, la fuerza, la voluntad, el carácter también. Nacido del 21 de marzo al 19 de abril. Y el Eros. El Eros también, ya. Ustedes sumen todos los conocimientos que me faltan. Aquí tenemos el colgado. El colgado es un gran momento porque es un momento de reflexión, de humildad, donde uno descubre las pequeñas y buenas cosas de la vida que a veces no las ve. Así que felicitaciones, Aries. Hoy día vamos a mirar la raíz de las cosas. Consejo para... Desde otro momento, desde otro lugar. Claro, desde la raíz. Claro. No estoy arreglando el apagadero. Yo todo el rato te cuido, te ando jodiendo un día más allá. Cuéntelo hoy día que me fui manejando. ¿Estaba más nervioso? Me recé el rosario, no me había puesto el rosario. No se puso el rosario y que le traje de la Virgen. Bueno. Consejo. Consejo para Aries. Ustedes son pioneros, son personas muy impetuosas. Esa energía que tienen, nunca la pierdan. Si no la ocupan, macénela. Y mañana la ocupará el doble. Pero Aries energéticos. Gracias. 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 Los pensamientos. Los pensamientos. ¿Qué más? El conocimiento. El conocimiento. Las expertis. La experiencia. La experiencia. Qué lindo. Vamos con Gémini. Justamente sale el paje de espada. Fabuloso para Gémini. Porque significa un día de curiosidad, de estudio, de investigación, de curiosidad, de perspicacia, de agudeza. Qué rico los Géminis hoy día van a recibir un nuevo conocimiento. Consejo para Gémini. Este tiempo especial para ustedes, porque están recibiendo desde lo alto mucha inspiración para lo que queda para el resto del año. Y van a tener muy, muy buenas ideas. Uy, son tan creativos. Muy, muy buenos. Cáncer. Nacido el 21 de junio al 22 de julio. Elemento agua, la fluidez. Sabes tú que nuestra invitada, la Silvita, es cáncer. Es cáncer, sí. Cáncer, la Silvita. Así que. Aquí tenemos dos, cuatro, seis, siete. Siete de oro. Bueno, el siete de oro. Platita. Platita. Y también significa tener paciencia. Todas las cosas llegan en su momento. No hay que apurarlas. No hay que ponerse ansioso. Todo, todo llega cuando tiene que llegar. Así que cáncer, no se apure. No se ponga ansioso. No se ponga nervioso. Porque todo va a llegar en el momento sagrado. Consejo para cáncer. Este invierno es tiempo para ustedes, para la curruco, para abrazar, para estar en casa calentito, para ser felices. Porque quién más le gusta a un cáncer que estar en su casa, envueltito en una frazada, calentito. Este es el tiempo para disfrutar del calor, del hogar. Y a los Tauros también nos gusta estar calentito, con comidita rica. Yo lo primero que agradezco la noche con la club es estar calentita en la cama. ¡Qué rico! Leo, 23 de julio. ¡Ay! Esperen, le tengo una sorpresa. A ver cómo va nuestro Instagram. A ver nuestro Instagram. ¿Cómo está creciendo nuestra comunidad? Pedrito, 44.200 seguidores. ¡Hemos subido en comunidad, chiquillos! Estamos creciendo en la comunidad. Queremos llegar a los 50.000 esta semana, sí o sí. Así que vamos creciendo comunidad. Vamos que se puede. Porque hay mucha gente que quiere pasar del mundo ordinario al extraordinario. Así que síganos en nuestras redes sociales, arroba Pedro y Pancha, ¿no es cierto? Y recuerden que a partir del próximo lunes, a las 5 de la tarde, comienza Pedro y Pancha. Media hora más para estar con ustedes en su hogar. Así es, porque hemos estado corriendo con los contenidos y la gente queda siempre muy interesada. 23 de julio al 22 de agosto. Y la Silvita trajo un oráculo sobre plantas mágicas maravillosas. Cuando estuve bulgeteando me salió una carta fabulosa. ¿Verdad? ¿Cuál planta necesita usted? No, a mí me salió una... Ah, ya. No me acuerdo cuál, pero maravillosa, que era disfrutar del aroma de la vida. Vamos con Leo, entonces. Leo, 23 de julio al 22 de agosto, elementos fuego. Ya, los leos amanecieron medio malas pulgas hoy día. El 5 de agosto. A veces uno también se enoja. Si somos humanos, hay que expresar. Si tiene rabia, exprese la rabia, es claro que no le dure mucho. Como alguien que, no sé, nos dijo en la mañana, no recuerdo, parece que en un vivo que tuve, que sabe que las emociones duran solo dos minutos en el cuerpo, el resto, todo en la cabeza, las ideas y todo. La idea, la cabeza le sigue ño 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 dándole vuelta. Sí, hoy día en el vivo que tuvimos con Yoga Nicoleta, ella explicó eso, de que son dos minutos las emociones. Así que, Leo, dos minutos de rabia y después no se quede con la rabia en el cuerpo porque se almacenan los órganos y después nos inflamamos, nos enfermamos. Nos empezamos a enfermar. A la Yoga Nicoleta también deberíamos invitar a Lúdia, ¿no es cierto, Pedrito? Pero lógico, fabulosa. Todo su entristado es su vivo que tiene con la Carola Correa. O sea, traigámoslos para acá también. Ah, sí, es Panchita. Virgo. No, pero el consejo. El consejo de Leo. Leo, no hay nadie como los Leo. O sea, son gloriosos, majestuosos, dorados, glitteras. Son hermosos. Hermosos. Usted no se quite brillo, no se haga zancadillas, no se haga trampa a sí mismo. Usted siempre exponga ese brillo, auméntelo para que todos los que estamos cerca suyo lo podamos recibir. Lindo. No sea amilane, como se dice. No, no, pensar positivo, siempre sentir positivo. Así es. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre, elemento tierra. Denle unos golpecitos para que salga buena Virgo. Palos Virgo, espérate. Son tres. Oh, espérame. El cuatro de oro, qué bueno, me encanta. ¿Es bueno el cuatro? Sí, buenísimo. Todos los cuatro son buenos porque son protección. Usted está protegido. Quizá en este momento esperaba un aumento de sueldo. No llegó tan grande el aumento, pero cuatro, más cuatro, van sumando. Así que... De hecho, para algunos Virgo fue un desaumento. Claro. Así que no se frustre. Al final Dios decide todo y lo que venga que hay que hacer, agradecer. Exacto, agradecer. Consejo para Virgo. Ordene sus platitas. No gaste más de lo que gana. Y si se va a comprar algo, piense, ¿cuántas horas tengo que trabajar para comprarme? No, mejor que no. Ya tengo muchas cosas. Ahorre. Exacto. Y también no tenerle miedo al dinero, sino ahorrando, hermano. Claro. Porque al final uno está lleno de cosas. Y para qué ahorrar también. También, para qué ahorrar. Libra. De ahí el otro día algo de la nana Shnake, que murió hace pocos días, que decía que no hay que tener tanto interés en ganar para juntar. Para el día, lo que hoy día necesitamos y lo ganamos, fabuloso. Y listo, vamos con Libra. 23 de septiembre al 22 de octubre, elemento aire. Aire, vamos con Libra, la mitad del zodíaco. El amor, bueno, eso es el sello de Libra. El amor, porque son hijos de Venus, de la diosa del amor, de la diosa de la sensualidad. Hoy día va a tener un día espléndido, espléndido en el amor. Y va a recibir también mucha energía positiva. Ponga sus manitos así, para recibir toda esa energía que el cosmos le está enviando. Un maravilloso día para ustedes y consejo para Libra. Siempre recuerde la sensualidad, la belleza, el amor, la sexualidad. Todo eso son las cosas que usted representa. Nunca las olvida. Perfecto, mi Pedrito Escorpio. 23 de octubre al 21 de noviembre, elemento agua. Bueno, 2, 4, 5 de copa. Seguramente ha vivido una decepción amorosa, una desilusión de amistad. Somos humanos. Sí, no podemos ser perfectos. Solamente con que seamos buenos, está bueno. Pero Escorpión se decepcionó. Yo no entiendo que a veces uno espera demasiado de la gente. Pero yo le voy a enseñar algo. Una maestra muy amada me dijo un día, espera todo de todos. Así nunca te vas a decepcionar. Consejo para Escorpión. Ustedes son muy intensos, muy intuitivos. Y dan mucho. Y dan mucho, tienen un corazón de oro. Hoy día, todo eso que le dan a los demás, déselo a usted. Haga algo para usted. Un masajito, un tapping, un cariñito. Pero, para usted, usted está primero. Exacto. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre, Elementos Juegos. Sagitario, están como los cargos chicos hoy día, divertidos, simpáticos. Contentos. Contentos, serpaje de copas. Acepten lo que la vida le da con humor, con amor, con entretención, con humildad. Lo están pasando muy bien los Sagitarios hoy día. Qué rico, porque ustedes son un ejemplo para todos los demás. Que hay que desengramar las dificultades y transformarlas en humor. Y en oportunidades. Y en oportunidades. Para crecer. Consejo para Sagitario. Esa mitad animal que tiene usted, déjela libre. Porque esa parte animal no tiene nada que ver ni con sus creencias, ni con su religión, ni con sus ideas. Esa parte animal es auténticamente auténtica. Déjela libre. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero, Elementos Tierra. El 7 de copas. Muchas cosas en la cabeza de Capricornio. Sea más selectivo. Quizás necesita hacer un tamiz, un sedazo, por donde las ideas van pasando. Deje pasarlas auténticamente buenas. Las otras, olvídela. Capricornio. Perfecto. Consejo, consejo para Capricornio. Es que hoy día tenemos una gran invitada. Es verdad, estamos apurados para hablar con la Silvia. Silvia Callequillo, maestra de Fan Shui. Sí, va a enseñar hasta Vietnam. Oh, oiga, olvídese los clientes de Hollywood que tiene. Sí, yo sé. Tiene artistas internacionales. La conozco muchos, muchos años. Bueno. ¿En qué íbamos? Capricornio, el consejo. El consejo de Capricornio. Ordene su escritorio. ¿No es cierto? Se invita a que hay que ordenar el escritorio para que el espacio que quede libre en el escritorio se transforme en nuevas oportunidades. Porque si usted tiene el escritorio desordenado, como lo tengo yo, mal. O sea, siempre ha sido ordenadito y con mucho espacio libre para que las oportunidades lleguen. ¿Lo dije bien? Bien. Acuario, nacido el 20 de enero al 18 de enero, elemento hay. Ay, pensamiento. Mire, el cuatro de espada. Eso significa un día especial para dedicar a la meditación, al silencio, porque como hablábamos el otro día con la Panchita, el silencio es muy importante. A veces es mejor no hablar de las cosas y guardar un silencio exagerado para que resulten. Hoy día es el día del silencio exagerado. E incluso cuando resulta, mi señora, tampoco hay que hablar. Porque se pierde fuerza. Exacto, y hay que hablar cuando está la certeza y la templanza. Incluso una persona que está segura de sí misma ni siquiera lo comenta. Eso, qué buena lección Panchita nos has dado. Porque cuando somos inseguros nos gusta hablar. Exactamente. Bueno, consejo para acuario, disfrute de estas vacaciones de invierno. Bueno, ustedes son muy creativos, se les ocurren mil y una ideas, así que qué rico que en estos días de feria, de vacaciones, de invierno, usted tenga la creatividad necesaria para disfrutar. Y el último signo del Zodíaco, Pisces, 19 de febrero al 20 de marzo, elemento agua. El dos de espada, también parecido a acuario, el dos de espada significa ir hacia el mundo interior a bucear, ahí en ese mundo interior, todos los dones que tenemos para mañana. Y buscar todo equilibrio. Claro, y para que mañana podamos usar esos dones que Dios nos dio, hoy día simplemente buceamos para descubrirlo. Bueno, consejo para Pisces, ustedes que viven en el mar profundo de Neptuno, habla de los sueños, de la fantasía, de las oportunidades que da la vida de conectarse con lo extraordinario. Así que ustedes son los voceros del mundo de Neptuno. 24 horas dura este horóscopo, dura su libre albedrío, hoy ando tan disléxica, de repente me cuesta pronunciar las palabras. Y muy atentos porque vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Pedro y Pancho y nuestra gran invitada Silvia Cayen. 5 con 56 minutos, estamos de vuelta acá en Pedro y Pancho con una gran invitada. Pero además, antes de eso, estamos muy contentos porque a partir de este lunes primero de julio, partimos a las 5 de la tarde. Tenemos media hora más de programa porque nuestra comunidad lo pide, lo exige y este programa es para ustedes. Estamos muy contentos. ¿No es cierto? Sí, Panchita, una gran noticia y una alegría para todos y todo nuestro público. Pero no perdamos tiempo porque estamos con una invitada, pero estamos ávidos de hacerle miles de preguntas. Bueno, Silvia Cayen y yo, una fanchuista, ¿cuántos años llevas de carrera como maestra de fanchuista? ¿50? Yo diría que como 42 más o menos. 42 más o menos. Bueno, Silvia es muy humilde, pero ella tiene clientes internacionales de Hollywood, en Inglaterra, además acá le ha hecho el fanchuista, a viñas, a bancos. ¡Uf! ¡Infinito! Yo la conozco por lo menos, ¿cuánto? ¿20? Más o menos. 20 años. Más o menos. Yo el doble. Tú el doble, pues Pedrito, si tení... 73. Tení 30 más que yo. No menos. Puedo ser tu abuelito. 20 más. Puedo ser tu abuelito. 23 más que yo, ya me estoy bajando, helada. Bien. Bueno. ¿Cómo estáis, Silvita? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo te sientes aquí en nuestro estudio? Súper bien. Qué rico. Muchas gracias por invitarme. Estamos muy contentos de que estés aquí porque tu energía se irradia aquí a todo el estudio y se siente esa paz, esa tranquilidad. Muchas gracias. Y gracias por invitarme. ¿Y vienes llegando de un largo viaje? Sí. ¿De dónde? Cuéntanos. Estuve tres meses fuera y vengo de China. ¿De China? Sí. Qué rico. Estábamos hablando de la comida en China. Sí. Que se come en China maravillosa. Voy harto a China, pero desde la pandemia, que no había ido. En general voy todos los años y a veces dos veces al año. Hacer clases. Hacer clases. Qué lindo. ¿De Jishui? No, fíjate, voy a hacer aromaterapia, pero hago feng shui. O sea, realizo feng shui a los chinos. Imagínate. Imagínate qué maravilla. Es como que un chino viniera a enseñar a ver la cueca a Chile. Sí. Es que la Silvia tiene un abuelo. ¿Un abuelo tenía chino? Una abuela, bisabuela yo creo, que se vino de Perú, bajó por el norte, conoció a mi bisabuelo y de ahí, yo creo que la que menos cara de China tengo soy yo. Pero a mi hermano, inclusive le decían como chinito porque tiene el ojo chiquitito. Y me pasó una anécdota muy, muy bonita en China. Hace unos 25 años atrás fui y viajé toda la noche a una ciudad que se llama Datong. Toda la noche en estos trenes, que todavía no estaban los trenes balas, sino que ahí en Camarote, llego a las 5 de la mañana, se supone que iba a haber alguien esperándome ahí en el estación. Se bajó toda la gente, 4 y media, 5 de la mañana, oscuro, y no había nadie. Así que me paseaba para allá, se paseaba un señor alto, yo pensando, bueno, un chino lo voy a conocer, es más bajito, qué sé yo. No, no, este era un señor alto que se paseaba y él también pensaba, yo conozco a la de extranjero, así que la voy a conocer inmediatamente. Después de un rato, él se acercó porque ya quedamos solos, puso un papel y era mi nombre. Y me dijo, yo a usted la veía como china, así que por eso no la reconocía. Ah, ¿viste? Te vio tu antepasado. Me vio. Silvita, ¿cuál es el tema que vamos a hablar hoy día sobre el fashui y sobre esta luz invernal que a tanto nos bajonea y me incluye? A mí, en el invierno, más que bajonearme, tengo menos energía que en el verano. Justamente. Bueno, todas las estaciones tienen algo que expresarse en las emociones de las personas, pero en el invierno, en general, hay mucha gente que sufre el síndrome de la falta de luz. Exacto. Y se deprimen. Y es tanto que les tienen que poner un sistema de luces y lámparas para ayudarlos porque realmente se deprimen. Y lo que el fashui propone es que la luz es una energía, es chi, es vitalidad. Y esa vitalidad, tú la tienes que estimular con texturas, con colores, con aromas, con distintos tipos de expresiones dentro de la casa. Flores. 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 Como nosotros pusimos aquí los aromas que ya están explotando. Justamente. Y el color más importante es el dorado y el amarillo. ¿Por qué? Si se fijan a los niños cuando están dibujando el sol, siempre es amarillo. Siempre. Y el color amarillo es el color del sol. El color de la iluminación es el que levanta el chi. Entonces, cuando tú estás en tu lugar, en tu hogar y estás con depresión, necesitas tener un chal amarillo, calcetines amarillos. Pijama amarillo. Pijama amarillo. Un florero con flores amarillas. Realmente, todo lo que evoque el color amarillo empieza a levantar el chi. Empieza a traer el sol adentro de tu casa y tú sientes que la energía empieza a cambiar. Y comer comidas amarillas también. El rico zapallo. El zapallo, la cúrcuma. Comer muchas alimentaciones y jugos de color amarillo. Las naranjas. Las naranjas, los limones, todo eso. El limón, sobre todo, porque el limón es uno de los aromas que llega al pensamiento. Por eso el limón tiene la forma de un Buda, de la cabeza de un Budita. Ya llega a la concentración, entonces te concentra, vitaliza y estimula la energía. Yo me hago batidos de limón, batidos con la cáscara entera. La bergamota también. La bergamota, excelente. Ah, la bergamota. Y los aromas, están los aromas que te traen alegría. Y uno de ellos es el osmantus. El osmantus como tu tienda. Por eso, cuando yo hice el curso de aromaterapia, yo olí el osmantus y yo dije, este es mi aroma. Qué rico de aroma, ¿cierto? El osmantus, en China, hay una tierra de osmantus que se llama Huilin. Que si ustedes ven, que son los que tienen todos los picos de las montañas altas, ese lugar se llama Huilin. Y Huilin significa la tierra de los mantus. Muy que chiquita. Y es un aroma que se estudió en... ¿Lo trajiste? No lo traje. ¿Ya? Que se estudió en un estudio científico que se hizo para ver el estado de ánimo de las personas. Es el aroma que te levanta el ánimo y te pone contenta. Entonces, lo que necesitas es levantar la energía. El otro es, por supuesto, lo que tú mencionabas, pero es la mimosa, que es el aroma. ¿Ya? Y la naranja también. Y la naranja también. Pero la naranja es más naranja. Este tiene que ser amarillo. El amarillo es el color que los australianos ocupan mucho. A la mimosa le llaman Huatar. Y el Huatar es el aroma en cuando se envuelven las comunidades indígenas, cuando sienten que tienen miedo, que están con tristeza, que les viene la depresión, se envuelven en la tierra y se ponen mucho Huatar, mucho de ese aroma. Se entierran en la tierra y se entierran en la tierra y se entierran en la tierra, pero no cualquier tierra. Tierra es de alta frecuencia. Claro. Porque al final tienes razón, Silvita. Si nos baja el ánimo, tenemos que hacer cosas para ayudarnos. Lo peor es sentarse a ver noticias, a ver cosas de más baja frecuencia o películas dramáticas. Ahora que están abriendo todas estas mimosas, los aromas, que está precioso, vaya a darse un baño de aromas, pase por el lado de los aromas, huela, sienta, páseselo por la cabecita. Es maravilloso, ¿no es cierto? Y aborte unas ramitas pidiéndole permiso al aroma, haga un arreglo floral, tenga su casita linda. Es tan rico el aroma. En la estufa, en muchas estufas de parafina, uno le puede echar unas cascaritas de limón, ¿o no? Las cascaritas de limón son fantásticas porque la molécula del aceite esencial viene en la cáscara. Entonces, si tú pones la cáscara en agua a hervir, va a salir la molécula que son muy volátiles y va a salir al ambiente. Te va a levantar el ánimo, te va a poner concentrado y te estimula la concentración. Lo que estimula es la glándula pineal, la pituitaria, que es una glándula de luz, que tú necesitas ponerle luz. Entonces, el limón es fantástico. Y, por supuesto, que los mantus tienen que tener un poquito de osmantus. ¡Mira, osmantus, bergamota! Por otro lado, en los pies. Cuando tú te vas a levantar en la mañana, que está oscuro, siete de la mañana todavía está oscuro. En el manto, no levantamos oscuro. Pone un chal, pone una alfombrita o pone algo amarillo. Entonces, lo que tú pones tus pies, y lo primero que haces es poner tus pies como si estuvieras poniendo los pies en lo cálido, en el sol. Y esa energía entra, porque el color en la cosmovisión china es una acción. Y esa acción levanta el chi y llega a tu corazón, llega a la glándula, llega a tu glándula. Darse baños de tina con limón. Excelente. Y con osmantus, unas gotitas. Osmantus y la mimosa, que es el aroma, que es maravilloso. La ale que se da baños de tina en la mañana. Sí. Y bergamota, también me encanta. Hervir en una olla, en la mimosa. ¿Qué se puede hervir, el aroma? Se puede hervir, el aroma... Con limón. Es muy rico. Se lo echa ahí a la tina. Es muy rico, tiene un aroma fabuloso. Es muy fragante, su aroma es delicioso. Delicioso. Además, se pega. O sea, es un aroma... Pegajoso. Pegajoso. Entonces, te acompaña todo el día. Tú estás oliendo todo el tiempo. Entonces, lo que dice, luces cálidas. O sea, no podés poner luces frías. Oye, no hay nada que me deprima más que la luz fría. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Qué hace tan mal ambiente, además? Luces cálidas. Tienes que ser lucecitas abrigaditas. Tienes que tener... Ahora, hay unos foquitos así... Esa, chiquitito. ...de luces rojas, naranjas, amarillas, maravillosas... ...para poner al lado del computador para hacer tus ríos. Y te dan un fondo amarillo. ¿Verdad? Un fondo así, no vale nada. Unos cositos así de este porte que son unas luces especiales. Perfecto. Y bueno, yo traje además, que bueno, ya está en China. En China tengo tres libros ya traducidos al chino. Y traje este oráculo. Yo me saqué una carta y me salió el bálsamo del Perú. El bálsamo del Perú. Y que es... Yo creo que a Pedro ama Perú. Y que es fantástico. Y el bálsamo de Perú es fabuloso. Es realmente... Esperemos un segundo. Quiero invitar a nuestra comunidad a que le manden preguntas a nuestro WhatsApp... ...o nuestro Instagram a la Silvia Caillera. Aprovechen a la Silvita. Pregúntenle de todo para este invierno. Cómo pasarlo con el ánimo alto, con el chi alto. Porque es tan importante reírse, pasarlo bien, encontrarse un chiste. Y el Feng Shui yo creo que ayuda mucho a la alegría. Y si tienen alguna pregunta, algún desorden en su casa, alguna sensación que tengan con la casa... ...que la Silvia le pueda ayudar en el Feng Shui, también pregúntenos. Vamos a hablar de todo esto y mucho más sobre cómo subir la frecuencia a la felicidad en esta etapa invernal. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Ya volvemos. Sabemos que es frustrante no poder moverte con libertad ni disfrutar de las actividades diarias... ...debido a la rigidez e inflamación de nuestras articulaciones. En nuestro camino hacia una vida equilibrada y armoniosa, es esencial escuchar a nuestro cuerpo... ...y atender sus necesidades de manera natural. Por eso te presentamos Elix, una fórmula revolucionaria diseñada específicamente para ayudar a aliviar los problemas de las articulaciones. Elix basa su efecto en las propiedades reconstituyentes del caracol. Este regalo de la naturaleza trabaja en nuestro cuerpo ayudándonos a recuperar la libertad de movimiento. Elix estimula la regeneración de cartílagos, músculos y ligamentos, reduciendo desgaste causado por el tiempo, por supuesto. Además, fortalece la movilidad y flexibilidad de tus articulaciones. Con Elix podrás disfrutar de una vida sin limitaciones, realizar tus actividades diarias con comodidad y plenitud. Recupera una vida activa y saludable con Elix. Para eso solo debes llamar a nuestro número que está apareciendo en pantalla y consultar por la promoción exclusiva de Pedro y Pancha. Tenemos para ti una gran promoción, escucha bien, porque podrás llevarte dos meses de Elix por el precio de uno. Sí, así es. Así que no dejes de pasar esta oportunidad y recupera tu articulación y tu movilidad. Si eres de región metropolitana, podrás recibir tu Elix en 24 horas. Y si eres de regiones, el producto te llegará en un máximo de 72 horas. Con 16 minutos de vuelta acá en Pedro y Pancha. Recordarle que a partir de este lunes primero de julio empezamos a las 5 de la tarde, Pedrito. Con media hora más de programa, ¿no es cierto? Así es, Panchita. Ha pedido nuestro público que nos abrió las puertas de su casa y que eres más, Pancho y Pedro. Aquí estamos, a las 5 de la tarde hasta las 6 y media, de lunes a viernes, con grandes invitados, como hoy día que tenemos a nuestra reverenda Silvia Galleguillo. Gracias. Pedrito, cuéntenos, usted siga. Estamos viendo, estamos hablando sobre las plantas, las plantas que tenemos que utilizar en su vida. Y Silvita tiene este oráculo que lo soñó, que se lo dictaron desde arriba, que son las plantas chamánicas. Y a mí me gustaría sacar una carpita. Primero Pedro, que es mayor que yo. Ya. Que es mi padre putativo. Pero primero, tengo que esparcir la planta, la planta del abuelo tabaco, ¿ya? Entonces voy a esparcir para que guíe la ceremonia, ¿ya? Qué rico. Permiso Silvita. Vamos a sacar esta cartita que aquí se me presenta. La pimienta negra que me fascina. La pimienta negra. Te cuento la pimienta negra. Por favor Silvita. En Campot, en Vietnam. ¿Ya? En Vietnam, en Campot, están las plantaciones de pimienta. Y la pimienta necesita alrededor de una poza de agua y un palo que tienen que poner para que la pimienta crezca, cuarzo. Entonces le ponen toda la orilla cuarzo, le ponen agua y la pimienta empieza a crecer. Y en ese crecimiento la pimienta se llena de cuarzo. Por lo tanto, la pimienta es la dueña del fuego. Ideal para este tiempo de invierno. Mira, tú me contaste de que tenías mucho rojo en tu habitación. Bueno, acompañado con la pimienta, creo que la pimienta dijo que va para ti. ¿Y qué dice? Saturarás las heridas de tus arcillos de esperanza que están brotados en tu ser. Pero lo lindo de la pimienta es que levanta el ánimo y te pone realmente contento. Así que... Qué rico. Para los saumerios, ¿para qué sirve la pimienta? También para explotar la energía. Para bendecir, para atraer la visión. Para bendecir, para explotar la energía. Y también para expulsar los malos espíritus. Bien, voy a echar comiente a mis saumerios que hago todos los martes. Muy bien, Panchito. Todos los días hago saumerios. No, yo soy su persona. Mi vida es un saumerio. Tú eres un saumerio. Yo soy un saumerio. A ver. ¡Guau! Ud. ¿Quién conoce Ud? Muy pocas personas lo conocen. Ud viene de un árbol que le dice el árbol que se hunde. Ustedes saben que la madera no se hunde. Pero el Ud sí. Y es un árbol... Se hunde en el agua. En el agua, en el mar, en el río, en donde esté. Es un árbol que tiene más de 600 años. Cuando lo sacan, tiene una bacteria. Y esa bacteria es el aceite esencial de Ud. Que es famoso, famoso en la perfumería. Medicinal. Y en la perfumería occidental. Ahora. Y es muy medicinal. Ahora, un ml de Ud es el valor. Cinco sueldos. Más o menos eso. Pero ¿qué te dicen? ¿Pero cuánto vale un ml de Ud? Alto. Más o menos como 50 mil pesos, 60 mil pesos. Pero mira lo que te dice. Con talento de sobreviviente, arrancarás de cuajo patrones enquistados del pasado. ¡Bien! ¡Bien! Justamente lo que quiero. Justamente estoy haciendo una cuarentena para arrancar patrones limitantes. Desenterrarás los cofres de tesoros ocultos en tu interior. Iremos rescatando tu camino propio y luminoso, impregnado de aroma, de amor y de carisma. Eso está en tus ojos. Eso es el Ud. ¡Qué maravilloso! El Ud es un aroma sagrado que lo ponen, así como tú lo tienes en tu charlina, en las cashmere. Sí. Ya. Y lo ponen en las puntitas del pañuelo. Y tiene que durar todo el año su aroma para que te acompañe, porque es un aroma sagrado que te acompaña. Y muy medicinal. Además. ¿Se quemó una carta por nuestro programa, nuestro equipo? Ya, usted. Me parece. Usted que es el líder del equipo. ¿Quién va a venir? Por nuestro programa, Pedro y Pancha, acá en las pantallas de TV+. Permiso. Esa es la que quiero. ¡Guau! Maravillosa la nuez moscada. ¡Guau! ¿Qué significa? La nuez moscada. ¡Uy, que estoy picante! Pimienta, nuez moscada. ¿Te das cuenta? Estás muy de liño. ¡Muchiente! Estás muy de liño. Con la sonoridad ancestral de los huesos, despejarás incógnitos dolores. La nuez moscada es la que representa al cerebro, la mente, la creatividad, las ideas. El manejo de la mente. El manejo de la mente. O sea que, fíjate, emito un brillo aromático incandescente que pone de relieve cada recuerdo feliz impreso en la memoria. Eso lo necesito. Lo necesito yo. Se lo comparto a todos ustedes. Y eso es lo que le queremos llevar a todos ustedes. Las impresiones felices de la memoria para que puedan desplazar las memorias de dolor. Ese es el propósito de nuestro programa. Exacto, y el manejo de la mente, porque como hemos hablado tantas veces, la mente siempre nos quiere jugar a veces malas pasadas. Así es. La mente es maravillosa, pero cuando la usamos en la creatividad, pero cuando nos queremos autoboycotear y tener miedo y todo, es especialista en meternos miedo, ¿no? Totalmente. Oye, yo les quiero contar que me siento muy orgullosa porque fui a enseñar en China y enseñé el oráculo de las plantas chamánicas y en este momento se está traduciendo al chino porque les encantaba hablar a los chinos. Es que es precioso y aquí uno lo puede comprender. Y aquí está exactamente igual, en esta tela que llegó de China, que viene en la tela del pavo real y está en Osmantus, está en Nueva Costanera 3355. Y esos son los sueños, es la planta la que habla, es la planta la que te está diciendo. Por eso se llaman las plantas chamánicas. El lógico de nuestros ancestros, la voz de los ancestros. Bueno, y eran cómo se curaban nuestros ancestros, nuestros indígenas, nuestros ancestros, que de repente en nuestra cultura no los hemos cuidado como es debido, no los hemos respetado. Ellos siempre han hecho todas sus medicinas y sus rituales en base a la naturaleza, a los regalos de la naturaleza. Así es, exactamente. Bueno, y en la aromaterapia tenemos todas esas plantas, ¿no es cierto?, regalándonos el aroma que entra hasta el cerebro y produce grandes cambios. Realmente, la aromaterapia te ayuda por sus moléculas aromáticas a llegar a las emociones, al corazón, a tus órganos, a los dolores, a la casa. Y en la casa, ¿qué aroma? Además, ¿qué aroma hay que poner? El ámbar. El ámbar. El ámbar. El ámbar. El ámbar. ¿Sabes cómo le dicen al ámbar? Electrum. Electrum. Para que es para el dinero yo sabía o no. Electricidad. Es para el dinero y para la electricidad, para la luz. Entonces te despierta el estado creativo, luminoso de una idea o de algo que tú quieras hacer. Y el ámbar también. Es que es dulce, miel, es muy rico para el invierno. Muy lujo. Es muy hermoso. ¿Qué planta no puede faltar para la energía del fashu de la casa? Y también es amarillo. Sí, pues por eso mismo le estaba diciendo. No puede faltar el jade. Y yo creo que el jade es tan generoso, tan generoso, que realmente tú lo dejas allí, no le pones agua y sobrevive igual. ¿Por qué? Porque tiene la forma del jade y para los chinos es el jade. Es una piedra de valor que sana y que produce un líquido sanador. Es la planta del dragón, que en el hemisferio norte está el dragón, pero aquí estamos en el perro y vamos a estar en el chancho ahora el 3 de agosto. Les puedo decir que los invito para que inviten a todos lados. Por supuesto, Silvita. Tenemos en el 3 de agosto empieza el cambio de la energía, empieza a rebrotar la primavera, el verde, y empieza el nuevo año energético para el hemisferio sur. Y por lo tanto viene el chanchito lleno de alcancías y de plata, que es algo que yo creo que lo necesitamos. El oro para la vida, el oro para pasarlo bien. Yo siempre le digo a mi estudiante, el 3 de agosto, fíjense, es un día luminoso, aunque antes haya llovido, tronado, pero los 3 de agosto, ¡guau! ¡Qué luminoso! ¡Mire, ahí está el jade, Pedrito, la planta del jade! Sí. No puede faltar en tu casa, no puede faltar, así que si no tienes jade comunidad, compres un jade, pígalo una ramita a una miga, porque la edad que se da... Tú sacas una rama, la pones en la tierra y creces igual, o sea, es tan generosa realmente, si quieren abundancia, prosperidad, salud, riqueza, y introspección contigo mismo, tienen que tener el jade. ¿En qué lugar de la casa ideal poner el jade, Silvita? Mira, puede estar en la zona de la carrera, porque estimula la carrera, puede estar en la zona del amor, porque abraza la energía amorosa, puede estar en la zona del futuro, porque es plata, y puede estar en la zona de la salud, porque atrae la longevidad y a los ancestros con sus raíces para que te apoyen en el futuro. Mira, qué lindo. Fíjate, la Silvita hace muchos años me enseñó a hacer el cuadro de los ancestros, así que tengo a mi papá, a todos mis ancestros, a mis bisabuelos, y gracias a eso he ido un poco conociendo a mi antepasado, que es tan importante. Porque Pedro también impulca mucho que mientras uno más sepa de su árbol, mientras más en profundidad sepa los nombres, cuándo nacieron, dónde nacieron, por qué se fueron, uno enraiza mejor en la tierra, ¿no es cierto? Así es, Panchita. Justamente, los chinos dicen que si tú tienes historia, si tú tienes raíces, tú tienes futuro. El futuro no puede crecer si no hay una raíz que lo sostenga, y no significa que las personas que no sepan su historia ancestral, mira, tú puedes poner tres viejitos que representan eso, el Fu, el Lu y el Chou. Que son los tres viejitos que representan la alegría, un buen salario y la longevidad. Y son los tres viejitos ancestrales. Uno viene largo, va a durar mucho tiempo con su ícono, así que hay que tener raíces. Bueno, tenemos un tema para largo, espero verte pronto, Silvia Galleguillo, en nuestra casa con tu libro. Pedrito, anuncia nuestra noticia, vuelva a repetirla. Bueno, a partir del lunes estaremos a las cinco de la tarde aquí con Pedro y Pancha, abriendo las puertas y a lo extraordinario, y acompañándolos porque hemos tenido hoy día una reunión. Estamos muy contentos porque además es un programa familiar donde nos ven desde los jóvenes hasta los ancianos como nosotros, y es un programa para ustedes. De corazón, muchas gracias. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias Silvita. Gracias Silvita, ha sido un agrado. Gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme. Y espero con mi libro. Exacto. Ver un saludo. Nos vemos mañana a las 5.30 y a partir del lunes primero de julio a las 5, media hora más de programa. Besos, que estén bien. Gracias a ustedes.